Castillo Sinibaldi a desarrollar diferentes proyectos del IRTRA, los cuales han llenado de felicidad a millones de personas, en especial a los guatemaltecos. Los sueños realizados los ha logrado a base de empeño y trabajo. Sus ideas se han materializado con tal éxito que han recibido reconocimiento a nivel mundial. Hoy celebramos sus 50 años de trayectoria como presidente del IRTRA. IRTRA. Medio siglo construyendo sueños y dando felicidad. El 9 de agosto de 1935, en la ciudad de Guatemala, nace Ricardo Castillo Sinibaldi. A lo largo de su trayectoria empresarial, ha dirigido varias empresas y diferentes juntas directivas, entre ellas, Embotelladora la Mariposa. También ha participado ampliamente en la Asociación Internacional de Parques de Diversiones y Atracciones. Ha sido condecorado con diversos premios y nombramientos, entre ellos, la Orden del Quetzal, la cual es la mayor distinción honorífica que el gobierno de Guatemala puede otorgar. Los valores que caracterizan a don Ricardo Castillo existen gracias a las enseñanzas y el ejemplo de su padre, quien lo instruyó en sus primeras etapas como trabajador. Hoy en día, esos valores se ven reflejados en lo que es el IRTRA. Don Ricardo ha sido como muchos empresarios, pero él en forma especial, que han sido educados para poder llevar adelante empresas. Las historias que él cuenta de su papá, que le enseñó, la forma que le enseñó a trabajar, que tuvo que cargar cajas desde un inicio, en la fábrica de refrescos que tenían, realmente esas enseñanzas las lleva adentro y siempre, siempre están prestas a poder dárselas a sus subalternos. Mi primer trabajo fue realmente en la empresa de mi padre, en la embotelladora La Mariposa. Ahí fue donde yo realmente empecé a trabajar. Él me enseñó a mí realmente cómo debía trabajar una persona para llegar a tener éxito en su negocio. Entonces, cuando yo me hablé de trabajo, me dijo, ¿cómo no? Con mucho gusto. ¿Tú te quisieras sentar aquí en mi silla? Yo le dije, ya lo creo que sí, si quisiera yo. Entonces, te vas a cargar cajas, me dijo, a la bodega con los camiones. Y ahí empecé a trabajar. Yo empecé a trabajar cargando cajas de la bodega a los camiones. Posteriormente, me fue pasando a los demás departamentos, al departamento de producción, al departamento del laboratorio, al de mecánica, al de carpintería, al de publicidad, al de administración. Y al final, llegar a conocer lo que era la gerencia. Ahí fue donde realmente yo crecí y es donde yo empecé a trabajar y sé cómo se debe trabajar. Mi papá era un hombre, yo diría, muy sabio en las cosas de la vida y de trabajo. Y me dijo una cosa que no se me olvida nunca. Y yo se lo digo a mis ejecutivos. Les digo, él me dijo, si el barrendero barre mal, es culpa tuya, no de él, porque no le has enseñado. Tú tienes que conocer el trabajo y enseñarle a las personas. Y entonces vas a ser un buen jefe. Así empecé a trabajar. La otra cosa que me enseñó fue a que todos los negocios que se hagan, todas las compras que se hagan, deben ser correctas y limpias. Nunca, nunca pedir una convicción para algo. Y entonces todos los actos de mi vida y de él siempre fueron marcados dentro de la honradez y dentro de los principios de la honorabilidad y del deseo. Eso es lo que más nos ha influido y es lo que más me ha influido a mí para que podamos ser los negocios. Eso. Y la otra, diría yo, es que quieres tener éxito. Sí, trabajar de sol a sol. Para ti no hay momentos, hay trabajo. Ese trabajo lo tienes que realizar. No importa la hora, no importa el día. Ese es tu trabajo, cumple con eso. Él ha trabajado en Orem durante 50 años, nos ha formado a todo el equipo del IRTRA. Él ha trazado un camino y un legado que quiere que todos sigamos con los pensamientos y la forma de él crear su equipo para que nosotros podamos continuar algo que él alguna vez soñó para Guatemala. Él siempre ha querido entregarle a Guatemala muchas cosas, cosas de calidad, cosas que sean de calidad mundial a un accesible precio y pues creo que lo ha logrado. Don Ricardo es una persona que muchos guatemaltecos admiran, que muchos guatemaltecos a veces lo ven como inalcanzable o como un héroe y eso es para nosotros también. Yo me integré empezando en la Cámara de Industria en una comisión que tuvo la Cámara que se llamaba Comisión de Propaganda y Relaciones Públicas y en esa época lo que hicimos fue llevar al presidente de la República a las empresas para que fuera a conocer las empresas, conocer el producto y conocer lo que podía expandir Guatemala en industria. Y eso fue muy interesante. En esa época estaba el presidente, el general Lidigo Las Fontes y con él lo hicimos muchas veces. Y se siguió siendo con los demás presidentes, pero yo ya no participaba en eso. Pero al principio fue así, dijeron. Entonces ahí ya me pidieron que me integrara a la Junta Directiva y participé en la Junta Directiva como director, como secretario, como vicepresidente y como presidente. Llegué a ocupar todos esos puestos. Estando en la Cámara, lógicamente me vinculé con el resto de la empresa privada y me vinculé con el CACIF. Y en una época fui representante del sector industrial en la Junta Directiva de CACIF. Y fui cuatro veces presidente de CACIF y trabajamos con todo el sector privado con mucha cordialidad y amabilidad. Y representé entonces al sector privado en muchas, dijéramos, organizaciones, no organizaciones, sino eventos internacionales. Por ejemplo, el mercado común centroamericano. Yo representé al sector industrial en muchísimas de las reuniones del sector industrial centroamericano y dentro de la organización que se hizo de hacer el mercado común centroamericano y la ley de fomento industrial de Centroamérica. Después representé al sector privado en la Junta Monetaria. Después representé a la Junta Monetaria en el Seguro Social. Y fui primer vicepresidente del Seguro Social. En 1958 realiza un viaje a Disney junto a su esposa para celebrar su luna de miel. Dicho viaje cambiaría el destino de Don Ricardo Castillo y el de muchos guatemaltecos. Lo que sus ojos vieron en ese lugar despertaron en él inquietud e ilusión. Se atrevió a soñar que algo tan majestuoso podría llegar a existir en Guatemala, sin saber que el destino le permitiría realizar justamente eso. Desde que era pequeño, aquí en Guatemala había una feria muy bonita que había hecho el general Ubico que se llevaba a cabo de noviembre. Y entonces mi papá y mi mamá nos llevaban a todos a la feria. Allá había Montaña Rusa, Ruechicado, en fin, una serie de juegos muy bonitos. Y entonces me gustaba a mí eso. Cuando yo me casé en el año 58, uno de los lugares que yo visité dentro de la luna de miel fueron Los Ángeles. Y Disney acababa de inaugurar su parque. Él lo inauguró creo que en 1956 y yo llegué en 1958. Y cuando lo visité realmente me sorprendió la belleza y lo lindo y las facilidades que tenía y lo agradable de sus juegos y de sus espectáculos. Entonces le dije a mi señora, ¿cuándo iremos a tener en Guatemala algo como este? Tal vez nunca. Pero cuando me pidieron que llegara a LIRTA me recordé aquello que había vivido. Y entonces dije, ahora es cuando podemos hacer algo como este. Vamos a empezar a planear. Entonces lo dije en la junta directiva de LIRTA. Y entonces los señores que estaban ahí, que eran un poco mayores, dijeron, miren, como Ricardo nos viene a molestar tanto con esas cosas, pongámoslo de presidente. Para ver, dijo uno de los señores, para ver si como ronca duerme y que si lo hace o no lo hace. Y lo dije con mucho gusto, lo voy a hacer. Y entonces de esa época para hoy estamos ya en uno de esos parques y creo que he llegado a hacer lo que les dije en ese momento al día de hoy. En 1964, don Ricardo Castillo pasa a formar parte de la junta directiva de LIRTA. Conociendo los problemas socioeconómicos de su adorada Guatemala, don Ricardo Castillo tuvo como meta proveer a los trabajadores con un destino de entretenimiento con estándares del primer mundo. Estando en la Cámara de Industria, se piensa en hacer una institución que pudiera dar recreación a sus trabajadores. Y se hace todo el análisis de cómo podría llegar a ser. Y se forma LIRTA y con dos representantes del sector industrial, dos representantes del sector comercial y dos representantes del sector agrícola que eran los que nombraban dijéramos el sector privado. Y en un momento dado me dijeron no querés irte director a LIRTA. Y eso sucedió en el año 64, finales del año 64. Y sí, entré como director suplente a LIRTA. A los pocos años me nombraron director propietario. Cuando escucho el nombre de don Ricardo lo primero que se me viene a la mente es la institución LIRTA, ya que él ha sido el artífice de todos los logros de la institución, de todo lo que se ha logrado construir a través de los años. Y es casi inseparable pensar en don Ricardo sin LIRTA y por supuesto pensar en el LIRTA sin don Ricardo. La pasión es algo que lo atrapa a uno. Si todas las cosas las hace uno con pasión, las hace uno con gusto, no hay cosa difícil. Todo lo que ven lo hemos hecho con mucho entusiasmo y no solo yo, toda persona que elabora aquí en el LIRTA se nos ha dado la oportunidad de crear y de crear cosas diferentes, cosas distintas, cosas que en Guatemala no hay y digamoslo así, en Latinoamérica no vemos unos parques tan hermosos como los tenemos en el LIRTA. Algunos calificaban a don Ricardo Castillo como soñador y esto fue justamente lo que hizo de él un líder visionario capaz de materializar sus ideas. Don Ricardo obviamente él va pensando en el desarrollo de la institución, en el desarrollo de cómo va a diseñarse los futuros parques. Desde un principio pues él nos habla, nos reúne y dice bueno, vamos a diseñar este parque. Tenemos esta extensión, vamos a darle forma en cuanto al tipo de juegos que se van a instalar, de qué se va a tratar el parque, si es un parque temático, un parque acuático, si es un parque de aventura. Entonces, desde ese momento empezamos a hacer una investigación obviamente de todos los elementos que va a reunir este parque. entonces él nos nos reúne como a nosotros como el departamento de arquitectura y diseño y nos empieza a transmitir cuáles son sus ideas y pues obviamente el resto nosotros como arquitectos empezamos a investigar obviamente a ver de qué se va a tratar, cómo van a ser los ingresos, cómo es el cinturón de servicio, cómo vamos a atender a la gente, qué espacios contamos y yo creo que ya es la labor de cualquier arquitecto empezar a ubicar cada uno de los espacios que van a conformar este diseño. Obviamente se hace también una investigación de los juegos, de diferentes juegos que podrían haber que vayan con el tema. Es así como él nos transmite digamos cuál es su inquietud para que nosotros como arquitectos podamos plasmar todas estas ideas. Trabajar con don Ricardo en una palabra diría yo yo lo resumo como que es un privilegio. Realmente don Ricardo es una persona muy pero muy drástico, muy exigente, le gusta la perfección y entonces trabajar con él es como estar uno aprendiendo todos los días. Él presiona, él exige y al final todos nos acostumbramos a hacer lo mismo con nuestra gente. A exigir, a ver cuando algo está malo. Don Ricardo siempre nos dice hay cosas que uno nunca debe decir. por ejemplo no se puede o nos dice aquí todo debe ser perfecto debemos hacerlo todo bien desde la primera vez y de esa cuenta uno se acostumbra a hacer las cosas bien hechas desde el principio y uno va aprendiendo porque él él va enseñando ¿verdad? Él es por ejemplo yo le he visto que un mesero atiende mal a la gente y él lo llama y le explica y le enseña y le dice mira el plato se carga de esta manera se pone en la mesa de esta forma los cubiertos de tal forma en fin él trata de enseñar a la gente y así que yo puedo resumir que trabajar con él la verdad es que es un privilegio para todos y eso es lo que más me gusta todo el mundo se siente orgulloso porque trabaja en una institución que es eficiente y honrada después de seis años como parte de la junta directiva don Ricardo Castillo es nombrado presidente del Iltra en el año 70 los directores del Iltra me nombraron presidente del Iltra así que el 2 de julio de 1970 me eligieron y tomé posesión como presidente del Iltra y hoy el 2 de julio de este año cumplí 50 años de ser presidente del Iltra yendo a Guatemala que muy sorprendido en el año 70 me ocurre con mi la y la 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 que ellos están inseridos. Por eso, los parques de Wicca fueron mundialmente conocidos, hasta ganaron el premio de mejor parque del mundo de Iapa. Y eso sucediendo en América Latina es un sinal de la grandeza y de la capacidad de trabajo de nuestro pueblo. Pero, acima de todo, esto se debe a su gran liderazgo, don Ricardo, al señor que comenzó con una idea, con un sueño, de transformar la vida de las personas, de dar más alegría al pueblo de Guatemala. Y a través de su obstinación, de su trabajo, de su dedicación, el señor don Ricardo consiguió hacer en su país una obra de dimensión mundial y de orgullo para todos nosotros. Don Ricardo Castillo regresó varias veces a Disney, el destino que escogió para su luna de miel. Pero ya no vería los parques con ojos de turista. Ahora los analizaría como visionario, buscando inspiración para llevar este concepto a su país de procedencia, donde los guatemaltecos pudieran disfrutar de él. Tenía una cita con uno de los diseñadores de Disney, y eso fue en Orlando. Y ahí el señor, que había diseñado parte de los parques grandes y acababan de diseñar el Animal Kingdom, entonces preguntándole yo, bueno, mire, cuénteme, ¿qué es lo que se debe hacer? Me dijo, mire, primero debe buscar usted un lugar grande. La compañía Disney comprueba en Orlando un área de terreno del tamaño de la ciudad de San Francisco, California. Ese es el terreno que tiene Disney. Después debe saber usted qué quiere, qué tipo de parque quiere, un parque de agua, un parque temático de visitantes, un parque de la naturaleza, un parque como zoológico. Decida qué es lo que quiere. Esa es otra de las cosas importantes. Y después me dijo, usted debe de tratar de que sus juegos principales estén en extremos, para que la gente tenga que pasar su parque obligadamente. Yo quiero ir a montarme a tal montaña y tiene que pasar por cinco juegos más. Y lo va conociendo y empieza a probarlos, y en fin, esa es una de las cosas más importantes. Y la otra es el área de servicio. ¿Cómo hace usted para darle servicio a su parque? Cuando digo servicio, es todo lo que es mantenimiento de los juegos. Por ejemplo, todo lo que son los servicios de basura, dijéramos, de cómo usted saca la basura sin que lo vea la gente, cómo llega el basurero a recogerlo. Después, todo el sistema de darle todo el aprovisionamiento a los restaurantes. Después, cómo llega el personal y cómo debe estar uniformado. En fin, una serie de tips de ese tipo, cosas que le dan a uno mucho. Disney World es subterráneo. Ahí estuvimos viéndolo. Y después en Disneyland me enseñaron que no era subterráneo, sino una carretera alrededor del parque para que todo el mundo pudiera llegar. Me enseñaron cómo eran los vestidores de los empleados, cómo eran las bodegas, cómo era el diseño de las cocinas, cómo debía de venderse. Empecé a aprender realmente lo que era operar y hacer funcionar un parque. Hay una cosa que hay que considerar cuando se empieza a hacer un diseño de lo que sea, digamos. En este caso, en el caso de los parques, la idea es empaparse de la cultura, de la arquitectura o de las tradiciones de lo que uno va a acentuar o diseñar. En este caso, dependiendo de la temática que vamos a manejar, es ahí donde uno tiene que ir a conocer, es ahí donde uno tiene que ir a ver para ver cómo es, con qué se conforma, con qué materiales trabajaron. Y, por ejemplo, en los parques de Disney, lo que hacen es mandan a sus arquitectos a otros países para que se empapen de la arquitectura y vuelvan ya con una mente más clara a realizar sus diseños y eso se facilita. Bueno, el proceso empieza con esas experiencias propias mías, de haber estado en los parques grandes en el mundo. Estuve en los parques de los Estados Unidos, estuve en los parques de Europa, que no eran muy grandes tampoco, pero había, por ejemplo, Tívoli en Copenhague, es uno de los parques más viejos que hay y era un parque muy agradable y muy bonito y así. fuimos conociendo eso y entonces ahí viene la idea de que debiéramos de hacer un parque bonito y entonces en el proceso de eso era aprendamos cómo hacemos, hicimos este, dijéramos así, que tuvo errores en su diseño por inexperiencia y en eso encontramos que existía una asociación mundial de parques en los Estados Unidos. Y entonces conozcamos, la vamos, nos hicimos miembros de ella y fuimos a las convenciones. En esas convenciones llegan todos los parques de diversiones, todos los productores de juegos, todos los productores de servicios, las compañías que diseñan parques, en fin, ahí llega todo el mundo y ahí podemos aprender. Y ahí aprendimos. Y en la segunda vez que yo llegué a esa convención, la Asociación Mundial de Parques era muy cerrada hacia Estados Unidos y no tenían directores más que representantes de Estados Unidos. Y en esa oportunidad dijeron, bueno, le vamos a dar un puesto a Europa, un puesto a Asia y un puesto a América Latina, que se vengan a la junta directiva. Y los pocos latinoamericanos que estábamos en ese momento ahí me eligieron a mí, me dijeron, tú representarnos en la junta directiva. Y entonces eso fue como en 1986 o algo así, que me pusieron parte de la junta directiva, que habíamos 40. En sus manos, el Iltra inicia una etapa de creatividad e innovación. Estos viéndose reflejados no solo en los parques, sino también en el servicio. Don Ricardo inculcó en la empresa una cultura de hospitalidad, la cual incluye integridad, respeto, higiene y seguridad. De este modo, logró mejorar la calidad de servicio y la experiencia de quienes visitan el Iltra. Nosotros lo llamamos cultura Iltra, tiene un nombre. Esta cultura Iltra fue creada por, pues por don Ricardo, ¿verdad? Es algo que él adoptó en Disney. Vio que existía una cultura dentro de los parques y dentro de la magia. Y, pues, supo que teníamos que tener algo similar aquí. Aquí, pues, nosotros pasamos, él le llama del machete al smoking. Y eso lo hizo ¿cómo? Pues, enseñando a toda la gente, ¿verdad? Desde un principio, cómo debíamos, cómo se debían vestir, cómo debían oler, cómo debían portar el uniforme, cómo debían comportarse, qué debían saludar. Se fue haciendo, pues, un manual, el cual ahora se llama Cultura Iltra. Y, ¿cómo lo ha hecho? A través del ejemplo. La clave del éxito de los parques del Iltra ha sido, aparte de la excelencia en su desarrollo, el modelo negocio del Iltra, sumado al talento de don Ricardo Castillo y de todos los colaboradores que laboran para la institución y que lo han hecho de una forma continua y constante durante muchos años. Creo que el elemento fundamental de un buen programa de servicio al cliente es el compromiso. Este elemento, sumado a una buena gestión de los otros elementos administrativos, permite alcanzar los mejores resultados. En ese momentito era muy chiquito, muy pequeño, la organización del Iltra. Y le dije, vamos a trabajar, vamos a trabajar de sol a solo si estamos aquí. Y yo los voy a acompañar. A pesar de yo trabajar en otras empresas, los tiempos libres me iban a las instalaciones, iba a Matitlán, que fue la primera, después a Agua Caliente, personalmente a trabajar, a ver con los muchachos qué es, a diseñar qué es lo que se debería de hacer, en fin. Entonces, me incorporé directamente en la administración, sin tener, dijéramos yo, la responsabilidad de hacer esas cosas, si no se debería de hacer la gerencia. Entonces, ahí me incorporé a la Iltra y así fui formándolo, dijéramos. Entonces, fui formando un equipo de trabajadores que tuvieran la misma mística de servicio que nosotros y que pensaran que la honradez era lo más importante en una institución como esta. La verdad es que las empresas del sector privado, yo he trabajado en varias, varían dependiendo de la exigencia del gerente, ¿verdad? Aquí, don Ricardo, algo diferente es que don Ricardo es sumamente estricto y nos saca lo mejor a cada uno, saca el talento que tiene de la gente. Eso es muy importante. Y la otra cosa es que trabajar en el Iltra, a diferencia de cualquier otra empresa, es que aquí viene uno a divertirse, ¿verdad? Aquí uno está feliz viendo a la gente cómo disfruta y entonces nosotros disfrutamos de ver que la gente disfruta, ¿verdad? Eso en otra empresa no se logra eso, ¿verdad? Todos trabajamos prácticamente los feriados, los sábados y domingos. Ahorita tenemos 4,300 trabajadores. En marzo de 1976, abrió sus puertas el Parque Urbano Petapa, ahora llamado Mundo Petapa. Ubicado en la ciudad de Guatemala, con una capacidad de 12,500 visitantes, fue creado para divertir al público, en especial a los trabajadores del sector privado, sin que éstos tengan que salir de la capital. Yo lo insistí muchísimo, le dije, miren, aquí en Guatemala es donde tenemos la mayor cantidad de trabajadores del sector privado, tenemos que poner un parque. Entonces empezamos a buscar un lugar que llenara los requisitos para hacer un buen parque y nos ofrecieron muchos terrenos y éste tenía la ventaja que estaba en lo que se decía en ese momento la zona de desarrollo industrial, que es esta zona de aquí, la zona 12. Y entonces compramos este terreno, que son 15 manzanas, y creímos que era muy grande, porque no sabíamos realmente de recreación a esos niveles. Y entonces los arquitectos en Guatemala tampoco sabían diseñar parques de diversiones. Entonces fuimos, contratamos a una firma de arquitectos de ese momento, de gente joven y muy buena, que era Mario Rojas Hermeño y Víctor del Valle, y con ellos empecé yo a trabajar y a hacer diseños de un parque nuevo. Y por eso es que a este parque yo le tengo un cariño muy especial, porque este parque fue el que me enseñó a mí y me enseñó a nuestro equipo cómo hacer recreación y cómo hacer un parque de diversiones. Hicimos el primer diseño y teníamos mezclado deporte y recreación, uno de los grandes errores que pueden haber. Pero no sabíamos nosotros. Y entonces empezamos a traer gente y empezamos a tener problemas con los que venían a jugar fútbol y sus fans y los que venían a recrearse con su familia. Entonces eso no va, no coincide. Entonces separamos el deporte y hicimos ya remodelaciones. Este parque lo hemos remodelado tres veces, tres veces lo hemos remodelado. Y ya las 15 manzanas que compramos no nos alcanzaron, ni nos alcanzan hoy. Estamos viendo qué hacer. Como ustedes pueden ver, nuestros parqueos son de tres pisos para poder tener un estacionamiento razonablemente bueno. Pero todavía sí estamos cortos y nos faltan juegos. Este lugar donde estamos es un juego que es el último que acabamos de poner aquí, que es un juego muy bonito. Pero tuvimos que hacerle un diseño especial por la compañía que los produce para que cumplieran este lugar. Me recuerdo que el primer parque que diseñé fue un parquecito pequeño en el mundo Petapa. Yo era estudiante de la universidad. Fue a principios de los 90, como repito. Y él me tenía la inquietud y me dijo, quiero que me diseñes un parque que sea de dinosaurios. Entonces en esa época estaba la película de Jurassic Park, que estaba de moda. Entonces me tocó investigar sobre estos animales prehistóricos. Muy interesante. Aprendí de esto. Pero creo que una de las cosas importantes que uno debe tener es, digamos, son juegos grandes, de qué tamaño. Y ahí es donde uno empieza a la investigación. Lo vamos a hacer de un tamaño real o vamos a hacer que todo el mundo se asombre. Y es ahí donde empieza, digamos, la creatividad de cada diseñador. La ciudad de Guatemala le hacía falta un IVAN turístico de alto volumen. Y eso lo dan los parques de diversiones. El mercado salvadoreño ya no tiene necesidad de ir, digamos, tan lejos a Retaluleu para poder tener un parque a su disposición. Logré convencer a mi junta directiva de que sí, que hiciéramos algo mejor, dijéramos, en Guatemala. Fue cuando hicimos este parque de Petapa, que se inauguró en la época de expuesito del terremoto, dijéramos. Se inauguró este parque que sin estar totalmente terminado, porque el presidente de la República, que era el general Lauro, me llamó y me dijo, era personalmente amigo de la familia, y me dijo, mira, yo quisiera darle algo al país para que se levantara el entusiasmo y que la gente tuviera una reacción más positiva a la desgracia que nos pasó. Podemos inaugurar tu parque. Y entonces dije, bueno, vamos a inaugurarlo sin estar terminado, pero hagámoslo para que haya ese estímulo a la población. Y lo hicimos, y se logró. Se logró realmente, se logró que la gente pensara y viniera un poquito, pero como ya lo dije antes, los diseños que nosotros teníamos no eran de lo mejor. Entonces, a través de los años, fuimos corrigiéndolos y corrigiéndolos y corrigiéndolos hasta llegar a lo que tenemos hoy. Y ya con esto aprendimos a hacer parques de diversión. En 1997, el Parque Acuático Chocomil abre sus puertas y su éxito no tardó en ser reconocido. En 1998 recibió un premio al Mejor Parque Acuático del Mundo en Innovación. Dicho premio fue otorgado por la Asociación Mundial de Parques Acuáticos. Chocomil, en cuanto a ese parque, una de las complicaciones, digamosle así, era que era uno de los primeros parques acuáticos en Guatemala. Había que investigar muy bien sobre bombas, sobre las formas, sobre las olas, sobre los ríos, cómo funcionaban, sobre los toboganes, que son toboganes grandes, que prácticamente no es una tecnología guatemalteca. Entonces, había que estar seguro de dónde iba a estar cada uno de los pilotes. Era un trabajo, digamos, muy laborioso y realmente había que ponerle mucha atención. Y obviamente a la temática, pues no teníamos el personal, digámoslo así, los artistas que ahora tenemos para hacer cada uno de los edificios o monumentos o las texturas o los temas mayas. Entonces, creo yo que fue un reto, fue un reto muy interesante donde aprendimos muchísimo. Y creo que es un parque que llama mucho la atención, no solo por tener mucha agua. Y la gente, pues aquí en este lugar le gusta el agua y lo disfruta, lo disfruta mucho. Creo que es un atractivo bien, bien importante para uno de los parques que complementan todos los parques de Lirtra. Y creo que fue un punto muy importante para el complemento de todos estos parques, sí. Consideramos la recreación de los guatemaltecos como un lugar para ir a pasar el domingo, ir al lago de Amatitlán, que estaba bien todavía, ir al puerto o ir a un río, una poza. Lo más que podía hacer era ir a la antigua. Y lo que nosotros dijimos es, no, nosotros tenemos que hacer un centro de recreación grande, donde el trabajador pueda llegar a un parque, pero además pueda pasar sus vacaciones o pasar sus fines de semana, hospedarse ahí. Entonces, tiene que ser un parque de un conjunto grande, un complejo de diversiones que tenga todo, que tenga los parques, que tenga hoteles, que tenga diversión en otras formas. Y eso es lo que hicimos. Entonces, ya con esa idea empezamos a buscar un lugar en la República donde el sector privado tuviera más trabajadores, porque nuestro principal objetivo es darle recreación al trabajador de la empresa privada. Ese es nuestro objetivo. Por eso fue que buscamos y encontramos que el suroccidente de la República era donde más inversión tenía el sector privado y donde más trabajadores del sector privado había. Y entonces buscamos de ese lugar un lugar que fuera adecuado. Y encontramos un lugar como el que nosotros tenemos, que es, que es, dijéramos, equidistante a las ciudades principales del sur occidente, de Retalobleu, de Mazatenango, de Coatepeque, y que fuera cerca de la segunda ciudad de Guatemala, que es Quesaltenango. Entonces, estamos en un lugar estratégico, dijéramos, para que toda la gente de esos lugares pueda llegar fácilmente a nuestro parque. Y además, que tuviera los accesos por tierra que fueran fáciles. Y ahí teníamos la carretera principal del sur, que podía llevarnos, y la carretera que subía del, dijéramos, del área sur al norte, arriba, que atravesara, que pasara también con nosotros. Y así estamos. Entonces, tenemos las carreteras muy bien. Estamos muy bien situados. Damos todo que hubiera, que tuviéramos energía eléctrica. Ahí tenemos energía eléctrica de alto voltaje, que hubiese agua ahí también. Y tenemos pozos ahí. Y tenemos 3.500 galones por minuto produciendo agua. En fin, llenábamos todas las condiciones. Y así fue como se escogió el sur occidente de la República. El parque acuático Xocomil ha tenido un éxito muy grande. Especialmente porque es uno de los parques en Latinoamérica mejor realizados, mejor diseñados para la diversión acuática. Recibió en el 98 un premio de la Junta Directiva de la Asociación Mundial de Parques Acuáticos como el parque del año en la categoría de innovación. La innovación, el tema de toda la temática maya, la exuberante vegetación que se puede observar en Xocomil y la forma en que está diseñado lo hace un parque realmente único. Hemos tenido visitantes del extranjero que lo que dicen, mire, este tobogán yo lo puedo encontrar en otro lado, pero no puedo encontrar este diseño, no puedo encontrar esta temática, no puedo encontrar esta vegetación que tienen ustedes acá. Y eso realmente lo hace extraordinario porque las sombras que da para un parque que está uno todo el día prácticamente en traje de baño, lo hace ser distinto, lo hace ser diferente. Y yo diría que ha influenciado la construcción de otros parques acuáticos en toda Centroamérica y en el mismo Guatemala hay parques acuáticos ya de distintas instituciones, de municipalidades, etcétera, que lo han hecho basados en el éxito que tiene Xocomil. Entonces ha logrado también poder influenciar para que esta industria como industria general crezca. Pues este premio de Xocomil creo yo que nos vino a abrir unas expectativas diferentes. Estábamos proponiendo prácticamente con nuestros diseños a Guatemala en primer lugar, a los visitantes guatemaltecos como extranjeros estábamos proponiéndole un parque diferente, un parque que nos decía, miren, sí se pueden hacer las cosas en Guatemala. Obviamente Xocomil fue antes que Xetulul y fue una puerta muy grande que se nos abrió y también como para venir y decir, pues si hemos logrado esta aceptación, podemos continuar con el resto. Y ahí es donde viene el Aplausos Award que se ganó después Xetulul, que fue una de las sorpresas mucho más grandes, uno de los premios más grandes a nivel de parques que se acredita, digamos, a muchos parques, digamos, a nivel mundial. Entonces es ahí donde encontramos esta puerta y nos dice, sí podemos lograr las cosas y podemos lograr más cosas para los parques de Lirtra. El 2002 marcó la apertura del parque temático Xetulul. Con un concepto internacional, pero con un enfoque especial en la cultura guatemalteca. Este parque tiene capacidad para recibir 12,000 invitados que pueden disfrutar de la adrenalina gracias a sus diversos juegos mecánicos y electromecánicos. Bueno, después el segundo parque que nosotros queríamos hacer era el parque temático. Entonces ya cambiaba la cosa, ahora el diseño ya era otra. Entonces, ¿qué hacemos? Pues diseñamos el parque temático. Entonces pensamos que deberíamos tener representación de los países que tuvieron influencia en el desarrollo del país o de la conquista de la zona. Y encontramos que los países que más habían influenciado, dijéramos, la zona esta era España, Francia, Italia, algo de Alemania o Suiza, pero todo Alemania. Entonces dijimos, hagamos pedazos que sean de esos países. Pero nuestro pedazo principal que es la entrada y el punto focal que debe ser nuestro. Por eso es que ustedes ven que está la Plaza Chapina, con representación de muchos lugares de Guatemala. Está la pirámide de Gran Jaguar como punto focal. Y de ahí se desarrolla, alrededor de ella, se desarrolla el parque. Con España, con Francia, con Italia, Alemania, Suiza. Así se va desarrollando. Y esa fue la forma que hicimos. Entonces escogió el segundo parque, que fue el temático. Nunca esqueceré la gran honra de tener el convite para participar de la inauguração de Chetulul. Exactamente en 2002, y acabé indo a Guatemala y siendo recepcionado con mucho calor humano, participei de una inauguração maravillosa. Uno de los parques más lindos que tiene el Irtra, que es Chetulul, donde aquí hay muchísima magia, donde hay muchos temas a desarrollar, pero ya teníamos un concepto mucho más interesante. Ya teníamos un personal que ya podíamos como decir, bueno, podemos seleccionar pintores, escultores, albañiles, que nos van a ayudar a hacer toda esta temática. Entonces es ahí donde se vuelve mucho más interesante el trabajo. En el caso de la Fontana de Trevi, me recuerdo que en esa época estábamos construyéndola, pero en esta época no existía el internet como ahora, donde podíamos buscar imágenes que nos dijeran, es así el detalle, o de una arquitectura bastante elaborada, digamos. Entonces no sentíamos que no estábamos haciéndolo como realmente era y no queríamos aparentar y decir, ah, la quisieron hacer. Entonces me recuerdo que en esa vez don Ricardo me dijo, vamos a tener que ir a Italia a verla, a ver cómo es la volumetría que tiene, cuáles son las proporciones de cada una de las partes de la Fontana de Trevi. La Fontana de Trevi es una de las fuentes más grandes del mundo y nos fuimos a verla y fue una experiencia bastante bonita, pero creo que una de las mayores satisfacciones que sentí fue cuando me presentaron con este señor italiano y me dice, ¿qué tal, cómo está? Y alguien le dice, él fue uno de los encargados de la construcción de la Fontana de Trevi y me dice, ¿cómo hiciste para traerla de allá? Creo que en ese momento sentí una satisfacción de lo que realmente queríamos lograr. No quisimos hacerla, sino que la hicimos tal cual la fuimos a ver. Creo que es una de las satisfacciones que sentimos a la hora de tenerla ya aquí en Guatemala. Nuestras instalaciones son de primera, le damos un mantenimiento permanente a todo y eso hace que la gente regrese, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, digamos, nos caracteriza y lo que nos permite también que la gente no solo le guste venir, sino que tengamos ese prestigio de transparencia, ¿verdad? Con una visión única y mucha determinación, Don Ricardo hizo del IRTRA una empresa galardonada internacionalmente. Pero, no satisfecho con esto, decide continuar con la ampliación de la empresa. Desde 1991, con la apertura del Hostal San Martín, hasta el 2019, con la inauguración del Hostal Aldea de la Selva, el IRTRA desarrolló su proyecto más grande y ambicioso, los hostales. Ubicados en el interior del país, ofrecen a los visitantes un respiro de la cotidianidad de la ciudad y el poder disfrutar del aire libre y la naturaleza. Los parques de diversiones Xocomil, Xetulul y Oixejuyuk han hecho que la industria hotelera de la región crezca. El IRTRA hoya con una oferta de 780 habitaciones y fuera del IRTRA los parques que ofrecían antes nada más que 150 ya andan poco más de los 700 habitaciones también que se ofrecen. Y bueno, los hostales del IRTRA pernoctan más de medio millón de personas al año y prácticamente fuera de los hostales del IRTRA pernoctan otro medio millón, haciendo un total ahí en esa zona nada más de más de un millón de personas pernoctando y eso es más del 10% del total de turismo interno que tiene Guatemala que pernocta. Si tomamos en cuenta todavía que Quetzaltenango, que todavía departamentos como Xochetepeque tienen influencia en la hotelería por parte del IRTRA, todavía es mucho mayor. Pero solo la zona estamos hablando que debe ser un poco más del 10% de todo el turismo del país el que está pernoctando ahí por un año. El más reciente de los parques temáticos, el Parque de Aventuras Che Huyup, abrió sus puertas en el 2019, el mismo año que el hostal Aldea de la Selva. Ambos proyectos, conectados por una temática que proyecta el amor a la naturaleza, ofrece a los que visitan una experiencia única llena de aventura. Ahora Che Huyup, este ya es una mezcla de algo temático con algo, dijéramos, natural, de la naturaleza. Y entonces pensamos que deberíamos tener muchos juegos que fueran naturales, que tuvieran atractivo a ese tipo. Y ahí tenemos los juegos, por ejemplo, tenemos una laguna donde se puede pescar, pasear a caballo, tener los juegos que están entre los bosques, los nidos, por ejemplo. Eso es un juego que está metido entre los parques, entre los bosques, muy bonito. En fin, tratar de mezclar las dos cosas, entre un parque temático con un parque natural. Un parque que le tenemos mucho cariño también, que está recién construido. Che Huyup, este es un parque muy bonito, muy un parque de aventura, donde ya la técnica de construcción, nosotros ya la tenemos un poquito más desarrollada. Y dando un poquito más de interés a la temática, al detalle, lo pudimos lograr bastante satisfactoriamente. Además de ofrecer un ambiente recreacional de la más alta calidad, para el disfrute de todos, sin importar edad, estrato social o procedencia, el IRTRA también sobrepasa las expectativas en lo que es la responsabilidad social empresarial. Con programas de ayuda para que niños y adultos de ciertos departamentos tengan acceso a los parques, 16 plantas de tratamiento de aguas negras y una planta de desechos sólidos, el IRTRA se posesiona empresarialmente como el modelo a seguir. Actualmente en las empresas hablamos mucho de responsabilidad social corporativa. Los parques de atracciones producimos esencialmente felicidad. Poner este elemento al alcance de las poblaciones, sobre todo hacia los sectores menos favorecidos y que han sido menos protegidos, representa una oportunidad extraordinaria de cumplir con un programa sólido de responsabilidad social corporativa. Esto es algo que el IRTRA hace extraordinariamente bien. Nosotros somos un modelo ya a nivel latinoamericano en Ayapa, que es la Asociación Mundial de Parques. Ellos a nosotros nos ven como un modelo a seguir y eso es bastante gratificante para nosotros, tanto como guatemaltecos como trabajadores de la institución. Para la imagen del país, para poder exponer sus beneficios como turismo, la marca país tres cosas abarca, que es la atracción de inversiones, las exportaciones y el turismo. En el caso del turismo, el IRTRA ha podido llevar a alto nivel el nombre de Guatemala, teniéndolo como un destino de parques de diversiones y hoteles de categoría mundial. No hace falta realmente ir a Orlando para poder tener parques de esa categoría. Y recordemos que en América Latina hay muchos que no pueden tener acceso a una visa norteamericana y definitivamente debe ser una opción los parques de diversiones del IRTRA. Y como le hablaba, por su gran categoría y gran calidad, han hecho que Guatemala se posicione en lo más alto del mundo en esta industria. A través de su trabajo con el IRTRA, don Ricardo ha logrado poner su granito de arena en el desarrollo económico y social del país. Además de contar con 4,400 empleados, los parques del IRTRA han incrementado las actividades comerciales alrededor de los mismos, creando trabajos para muchos. Bueno, primero para mí fue muy agradable el que me hayan dado la oportunidad, dijeron nosotros, los sectores empresariales de Guatemala, de que representara yo al sector empresarial para hacer esto. Eso es muy importante en mi persona, porque yo creo mucho en la empresa privada y creo que es la única que puede desarrollar un país. Entonces, eso me agrada mucho. Lo segundo es que las medidas que hemos tomado en escoger los lugares y los diseños y los parques han dado resultado. Cada día tenemos más visitantes. Este año pasado llegamos a 3.300.000 personas, si no lo fueron. Entonces, ya es un número significativo de lo que estamos dando de visitantes. Tenemos 84 millones de visitantes desde que abrimos las puertas de nuestros parques. Esa es otra demostración que ha sido exitosa. Después hemos hecho encuestas con los visitantes de cómo les parecen los parques, si les gustan las atracciones, si les gustan las tiendas de venta de souvenirs, o si les gusta la comida. En fin, ese tipo de cosas que uno tiene siempre, que es importante para que la gente esté contenta. ¿Por qué? Porque el turista, digamos turista, a los que van a los parques, el turista, a los visitantes, lo que quieren es estar contentos y quieren estar en un lugar bonito y quieren comer una comida sabrosa. Y si se la damos a mejor precio, pues qué mejor. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de hacerlo, que todos nuestros servicios sean de primera categoría, no de segunda, sino de primera categoría, que la gente encuentre eso. Porque lo que queremos es que cuando llegue un visitante y entre al parque, haga, ¡ah! Más allá de mis expectativas, ese parque tiene éxito. Cuando eso dice un nuevo visitante, seguro va a tener éxito el parque. Los visitantes que se acercan a mi persona y me dicen, mire, muchas gracias, le agradecemos mucho por lo que usted ha hecho por Guatemala y por nosotros, tenemos este parque, visitamos esto. Yo no le digo uno, son miles de gente las que me lo han hecho. Eso me ha agradado mucho a mí en la vida y me llena mucho a mi persona y especialmente que digo, bueno, cumplí con lo que debía hacer en Guatemala, cumplí con lo que les dije a aquellos señores cuando me nombraron de presidente, que debíamos de hacer cosas como esa y cumplí con quien, con el gremio empresarial, que le está dando un gran beneficio a sus trabajadores, que pueden recrearse con sus familias en lugares de primera categoría a costos muy bajos. Con arduo trabajo, don Ricardo ha sabido liderar el IRTRA, llevando sus parques y hostales al éxito, con visitas de más de 83.2 millones de personas. Muy gratificante es trabajar de la mano de don Ricardo y aprenderle cada día más. Creo que eso es algo que todo el equipo de trabajadores del IRTRA admiramos y lo queremos mucho porque él nunca ha sido celoso con sus conocimientos, nos los ha transmitido y lo ha hecho para que nosotros podamos continuar un legado que él ha formado durante estos 50 años al frente de la presidencia del IRTRA. Considero que don Ricardo Castillo Sinibaldi es una persona filantrópica, de gran rectitud, de gran capacidad de trabajo y muy talentosa. Creo que estos atributos, sumados a su compromiso con Guatemala y con el IRTRA, le han permitido cumplir con sus sueños. Todos estamos trabajando con la pasión que don Ricardo nos inyecta para hacer las cosas bien hechas. Entonces, eso lo proyectamos también a nuestros visitantes. Entonces, la gente cuando viene acá se da cuenta que todos lo hacemos transparente, tratamos de que la gente se vaya contenta. Yo me recuerdo que cuando estábamos construyendo este parque de Chetulul, le hacían una pregunta a don Ricardo que no solo una vez se lo hicieron y preguntaban ¿Quiénes son los que están construyendo este edificio? ¿De dónde vienen? ¿Son de fuera? Y don Ricardo les decía no, somos guatemaltecos los que estamos haciendo este parque porque no nos creíamos nosotros mismos que lo podíamos lograr. Entonces, creo yo que el legado más importante que don Ricardo ha creado en todo el IRTRA es el aprendizaje por cada persona, por cada trabajador lo que le corresponde hacer. Creo que en el fondo todos los trabajadores que elaboramos en el IRTRA nos llevamos ese aprendizaje en nuestro interior y decimos si no fuera por esta oportunidad que nos han dado no supiéramos lo que ahora sabemos. Los parques del IRTRA no son solo un orgullo de Guatemala son un ejemplo que orgullo toda América Latina y nos equipara a los mejores del mundo. Su legado estará para siempre marcado en la sociedad guatemalteca y en todos nuestros países de sangre latinoamericana. Un agradecimiento de parte de Guatemala por todo lo que ha hecho un agradecimiento por parte también de los más de 4.400 trabajadores que estamos empleados para esta institución y que llevamos todos los días el sustento diario gracias a que tenemos un empleo como este. Gracias por los más de 10.000 empleos directos que se generan en retableo por los más de 20.000 empleos indirectos que se generan también en retableo. Yo creo que Guatemala le debe mucho y esperamos que todavía Dios le dé muchos años más de vida para que esté con nosotros y poder también disfrutar su éxito. Uno de los directores nuevos que llegó a la institución me dijo bueno ¿qué querés más? ¿qué? ¿qué es lo que querés más? Te lo voy a contestar en una palabra y me dijo ¿qué? Orlando. Dice así ¿cómo Orlando? Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hacer un área que desarrolle el país un área que dé todos los servicios donde haya más inversión no sólo nuestra sino inversión de los guatemaltecos que hagan hoteles que hagan otros parques que vengan otros parques ¿para qué? para que tengamos un lugar que realmente llame la atención. En 50 años de presidencia las ideas y sueños de Don Ricardo han creado felicidad en millones de personas. Su testimonio de trabajo se ve reflejado en los ojos y sonrisas de los pequeños y grandes al momento de estar en frente de cada obra del IRTRA. Gracias a este genio en la industria de la recreación la historia del IRTRA se sigue escribiendo son 50 años de presidencia que toda Guatemala celebra.